¡Hey! ¿Qué tal chavales? ¿Qué tal estáis? Y hoy les estoy trayendo un pack de Addons Survival para nuestro Minecraft Pocket Edition Y pequeño dato sobre este pack, es que este pack no lo pueden utilizar computadoras, celulares o dispositivos de gama baja Porque miren esto, miren esto, miren esta barbaridad, miren esto, esto esté increíble Aquí hay un bioma, allá hay otro bioma, allá hay, yo que sé, un globo flotando, una dungeon, un edificio Y bueno, hasta un dragón que no sé lo que es, pero parece un dragón todo caca Hasta hay un pajarraco, miren, esto parece un dragón mitad dinosaurio, mitad gallina, mitad... Bueno, esto lo hicieron con parce, es increíble, ¿vale? Muy raro, pero que muy raro Y bueno, esto tiene 800.000 lados, pero ahorita lo vamos a ver para que ustedes veáis que es lo que tiene, ¿vale? Así que espero que les guste, espero que les funcione, espero que lo prueben por lo menos un ratito Que ustedes entren y se le quite el Minecraft, por lo menos que pase eso Así que recuerda que te puedes suscribir, dejar tu linkazo, que siempre se agradece un montón Y ahora sí, comencemos, papus Lo primero que vamos a ver sería en la página Aquí como ustedes pueden ver, este complemento agrega más de 50 complementos nuevos Ojo, que esto está que flipa ¿Qué pack de addon tiene más de 50? Bueno, el RL Crash sí tenía más de 50, pero este tiene también más de 50 Así que vamos a ponerle que tiene como 800.000 Y bueno, esto se llama el Insane Crash, está muy guapo Aquí tiene los colaboradores, por si lo quieres ver Complementos incluidos Obviamente esto tenemos que ponerlo en inglés, porque si no, no voy a saber cuál es cuál Tenemos el avanzado Machinery, tenemos también, bueno, este no lo conozco Este sí lo conozco, que este agrega biomas en las cuevas Tenemos un Block Magic Tenemos también el Custom Enchanting Ojo, el Dungeon Crash El NUGDEI, ojo también, que esto está bien guapo El Furniture Tenemos el Air Container, que esto es de los corazones Está guapo, ¿no? El Ores Mores Tool El Gemore Generator El de estructura El Nether Expansion El 1 y el 2.0 What the fuck Increíble El de Parásito, ojo El de Navidad Y bueno, muchísimos más, ¿vale? Hasta uno de TNT What the fuck Este es para quitar el Minecraft Y para que se te cierre Increíble Y bueno, aquí también hay unos addons recomendados Que creo que son lo mejor de lo mejorcito Y bueno, aquí está alguno de las cosas que pueden ver Una espada con 25 de daño Increíble Y bueno, ya eso sería todo, ¿vale? Eso sería todo Así que vamos a irnos para acá ya en el juego Yo lo voy a poner obviamente en modo supervivencia Para que veáis un poquito Y bueno, tenemos y comenzamos con 5 corazones, ¿vale? Así vamos a comenzar Super difícil, ¿vale? Así que bueno Mi tridente no se ve Creo que está buggeado Y mi mano se ve A mi mano sí se ve También vamos a comenzar con un tipo aquí Que sería un pico Vamos a comenzar con este pico Vamos a comenzar con esta cosa Que también no sé ni lo que es Vamos a comenzar con una Primari Magic Y también creo que ya Nada más esos tres cositos Vamos a aparecer nosotros Así que vamos a ver otro poquito por acá Mira, mira esto What? Mira, y espete Que tengo que ponerme en creativo Activando los hacks, papá Y bueno Miren esto, ¿vale? Ustedes cuando vayan Para allá, ¿vale? Para allá Todo esto va a generar, ¿vale? Algunas comillas Generó What the fuck Me lagué un poquito Y bueno No sé si esto estará bien O no estará bien Pero Puede generar Cosas Mamá mía Vale, vale Miren Quiero ver que hay aquí Aquí no hay nada Ah, bueno Cada piso va a haber un boss ¿No? Si no me equivoco Aquí hay un puzzle Mira Aquí hay como Un parkour Y aquí hay un Un spawn de monstruos Increíble Vale, miren eso por allá Una zona otaku Una zona japonés Increíble Vale, me encanta Por allá hay otro bioma Esto que es Mira Aquí hay oro Esto parece un cohete Ujo Y todo esto Todo este bioma Tiene dungeon Vale Esto parece el nether Pero Como que mejor Vale Y me gusta Vale, me gusta Todo esto va a haber cofre Van a agarrar aquí Van a encontrar cositas Van a encontrar Esto que ni sé Ni para qué es Van a encontrar aquí Que es Una ¿Qué? What the fuck 30 de daño 30 de daño 30 de daño ¿Qué es esto? ¿Vale? ¿Qué es esto? Esto 30 de daño 30 de daño Vale, yo creo que con eso Ya te pasas el juego Dios mío Mira, se generó Otra Estructura Miren eso allá arriba Ay, Dios mío Esto va a dar un lagazo Que flipa Si a mí no me está dando lagazo Es por suerte Pero bueno Tenemos esto Tenemos una zona japonesa Una aldea japonesa Mira Una aldea con una aldea japonesa Estos árboles me encantan Increíble ¿Vale? Y bueno Por acá hay más biomas Más biomas Así que ya estando listo Esto ya estando claro Vamos a ver un poco Lo que sería todo Aquí vamos a poner Para acá abajo Quiero ir para acá abajo Mira, quiero ver Estos son todos los minerales La parte de los peces Una nederite Nederite de manzana Tenemos comida Minerales Quiero probar esto Quiero probar esto ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Si pongo esto aquí El de chingekín No sé qué es esto No sé qué es esto Hasta hay un robot Hasta hay un spawn ¿Qué es esto? ¿Vale? Yo quiero ver qué es esto Quítate cerdo Quítate cerdo No sé qué es esto Yo qué sé 5.000 Vamos a poner 5.000 Y bueno Bueno Aquí hay un cohete ¿Qué es esto? Miren eso Puros globos ¿Qué? Mira, globos 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 Hay una cosa ahí De eso que Estados Unidos No sé Mira, hay un robot Aquí flotando Volando Hay una cosa Aquí ¿Qué es? Dando vuelta Esto Esto me gusta ¿Vale? Esto me gusta Esto parece Minecraft Java Mira, se está laggeando No sé qué está pasando Todo eso Se está dañando Increíble ¿Vale? Increíble Y bueno Espero que les guste Espero que les sirva ¿Vale? Porque esto está De loco ¿Vale? Miren esto Se están generando Muchos globos Un bioma Todo a su lado En la nieve Con una cosa aquí Japones Se generan estructuras Esto está laggeándose No sé ni lo que está pasando Mira, aquí se generó Se está quitando todo Miren ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mira, esto que es una fortaleza Aquí de 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 Yo que sé Un reino Me encanta Hasta que ahí tiene Una cosa de vender Oh 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 Esto me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Lo último que vamos a ver Sería la parte de elen Porque obviamente Tenemos que ver elen ¿Vale? Elen Es una de las cosas Más importantes Quería también ver el nether Pero no quiero alargar Este video Así que Vamos a ver un poquito Aquí Apareció un árbol De la nada ¿Qué es esto? Apareció algo aquí Un cactus Bueno, 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 bueno ¿Y el dragón? ¿Y el dragón? No se ve ¿No se ve el dragón? ¿Y el dragón? Increíble No se ve el dragón Efecísima Se dañó el dragón Lo escucho Yo lo escucho ¿Vale? Lo escucho Pero Pero no No voy a Ah, está esto Pero Mira Lo escucho Mira Ahí pasó algo Pero lo escucho Y no pasa nada ¿Vale? Efecísima Así que Nos vamos para otra capa Quiero irme A la capa Mil Porque ahí es donde Está todo ¿Vale? Está todo Así que nos vamos a la capa mil Esperemos que se genere Esto, ¿no? Que se genere Y no se genera nada Increíble ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué está pasando? Se está generando ya eso Pero esto ¡Wow! ¡Wow! Para ver, para ver Quiero ver ¡Oh! Para ver Si yo le aprieto Tower Melder Este Pensé que era algo épico Pero me decepciono ¿Me decepcionó? Sí Me decepciono ¿Vale? Me decepciono Pensé que era Un monstruo gigantesco De lava Pero Un cubito Se está generando Mucho Mucha lava Esto va a pegar Esto va a pegar Si no lo matan rápido Va a pegar un lagazo Que tú digas lagazo Yo Así que Nos vamos para otro lado Espero que no se te lagueando ¿Esto qué es? Esto parece ¿Esto qué es? Esto es El casco Hay un casco aquí ¿Vale? No sé Ni para qué Lo pusieron Esto me parece Que está chetado Chetadísimo Una cosa del Nether Hay un diamante Hay hierro Y bueno Espero que le guste Este tipo de pack Porque esto está increíble Tenemos biomas En el overworld Muchísimos biomas ¿Vale? Como una barbaridad Más los monstruos Más las dungeons Increíble Tenemos muchísimas cosas Tenemos aquí Lo que sería En esta parte Yo que sé ¿Qué es esto? Un bioma Más en el en Biomas Más por otro lado Imagínate todo eso ¿Vale? Imagínate todo eso Así que Les quiero probar Otra cosa Que le quiero enseñar Una cosita Bien rapidísimo Lo voy a poner aquí Le apretamos otra vez Aquí a lo que sería La parte del en El portalito Y bueno Aquí como ustedes pueden ver Espero que no se laguee Que no se Nada de lag Por favor Nada de lag Y bueno Aquí pueden ver Que todo esto Es una barbaridad En las cuevas Va a aparecer así ¿Vale? Esto Esto que está aquí Es un mineral Mineral Se está lagueando Mineral 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 Todo esto Es un mineral También va a haber Cositas así bien chulas Como por ejemplo Estos bloques Ahí bueno En las cuevas Se van a imaginar Que esto es increíble ¿Vale? Hay monstruos ultra chetados Como esto Un infernal zombie Tenemos más minerales Por todos lados Y bueno Espero que les haya gustado Este tipo de pack Como a mí Espero que les haya encantado Espero que les funcione Obviamente Porque esto no lo pueden soportar Mucho Yo que sé Dispositivo Computadoras Celulares Espero que les guste Espero que les haya servido Espero que lo prueben Por lo menos Por lo menos Para que les haya lagueado Ustedes digan Voy a entrar Y si se laguean Es pesísima Si llegaste a esta parte Al video Aunque lo dudó Vas a comentar Chetadísimo ¿Vale? Chetadísimo Y bueno Ahora sí Un besazo Yo soy Ares Y nos vemos En un siguiente Videazo Chao Chao